...que le colocan al dominicano, de racista, de paria, pero en términos de legales, posiblemente esta respuesta le pueda servir a más de una de las preguntas. Nosotros tenemos lo que se llaman las organizaciones internacionales de las cuales somos socios y como les hablaba, de las convenciones. Nosotros somos firmantes de la Convención de los Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. ¿Qué dice? Dice que nosotros no podemos dejar a nadie en condición de apártida. Bueno, dejarnos en ir a una violación a los Derechos Humanos. ¿Qué pasa cuando usted viola esto? Lo primero es que usted se expone a ser excluido de ese grupo de naciones, porque si usted no cumple a lo que se conforme Dios, usted no puede ser par. Todos los tipos de sanciones, porque nosotros nada más a los organismos internacionales, pero nos gusta mucho ir al Banco Mundial a buscar dinero en el Estado, al Banco Interamericano de Desarrollo y también, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, buscar morías y asistencia. Todo eso, cuando a un país lo sanciona porque viola lo que él mismo firmó, esos son derechos que lo pierden. Pero individualmente, para que ustedes vean, cada ciudadano que haya sido privado de su ciudadanía, de su dominicanidad, de su nacionalidad, puede demandar a este país en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y ya hay precedentes. Nosotros fuimos condenados en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la desaparición, por la causa de la Cisazo.